¡Es el colmo! ¡No es posible! ¡México reprobado en la prueba PISA! ¿Y qué te extraña? ¿Cómo que me extraña? Hacemos todos los méritos para una educación de excelencia. ¡No más checa! Instalaciones educativas ineficientes, desigualdad y pobreza, políticas educativas fracasadas, presupuesto educativo insuficiente, sistema educativo caduco, reforma educativa errática, autoridades educativas incompetentes. ¡Dime si no es para que nos aprueben!